Buenas tardes tengan todos, es un gusto poder estar acá para juntos estudiar la palabra de nuestro Dios. Muy a menudo es muy usual que los teólogos de nuestra iglesia brinden seminarios acerca de Jesús, del Hijo. Muy a menudo también se acostumbra a dar seminarios acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, debido a las tantas corrientes que hay alrededor nuestro de diferentes denominaciones, generalmente todo el mundo prepara seminarios en pos de ello. Sin embargo, muy poco he escuchado acerca del Padre y me siento contento porque me comentaban que acá en Sociedad de Jóvenes se acostumbra a estudiar las creencias cada vez que las circunstancias lo permiten. Y en esta tarde precisamente estaremos estudiando acerca del Padre, que dicho sea de paso, es la creencia número tres de nuestra iglesia. Teniendo esto en mente voy a solicitarles que inclinen su rostro para tener palabras de oración. Cariñoso Padre y eterno Dios, alabamos tu nombre y te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por permitirnos estar reunidos acá para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por permitirnos estar aquí para reunirnos y juntos alabarte Señor y conocerte un poco más mediante el estudio de tu palabra. Al conocer un poco más de tu personalidad, de tu carácter, te damos gracias porque eres bueno en gran manera. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Un padre camina con su hijo en sus brazos. Su viaje no es placentero. Su niño pequeño va gravemente enfermo. El hospital es distante. Trata de avanzar pero no puede. Su marcha es lenta. Comienza a inquietarse más cuando ve a su pequeño agonizar sin moverse. Se da más a prisa. Pero finalmente su pequeño muere. Y no le queda más que caer resignado y llorar la muerte de su pequeño. No le queda otro remedio que resignarse ante la pérdida de su hijo. Sin embargo, paralelamente a esta historia, la palabra de Dios nos presenta a un padre que no se resigna a perder a sus hijos. Nos presenta a un padre que no se resigna a dejar que sus hijos mueran eternamente. Y nos presenta a un padre que lucha incansablemente para que tú y yo tengamos vida eterna. Amén. Y muy a menudo el padre es un poco mal comprendido en las escrituras. Y generalmente se hacen distinción entre el padre y el hijo. Es muy común escuchar de que el padre es el Dios airado, el Dios vengativo del Antiguo Testamento. Y por otro lado, se comenta acerca del hijo que es el Dios bueno, misericordioso del Nuevo Testamento. Pero cuando estudiamos la Biblia con detención, nos damos cuenta que hay características del padre que nos revelan su grande amor por nosotros. Y hoy quiero compartir contigo tres características. La primera es que Dios, el padre, es un padre misericordioso. Un padre ¿cómo? Misericordioso. Y cuando vas a las escrituras, te das cuenta de que el padre es misericordioso para con el pobre en primer lugar. Y ahí en Éxodo capítulo 22, los versículos 26 al 27, nos muestran la delicadeza, la ternura de nuestro Padre Celestial. Éxodo capítulo 22, versículos 26 al 27. Detalles que nos dan evidencia de que tenemos un padre amante y misericordioso. Versículos 26 y 27 dice, dándole consejos y hablando en el contexto de leyes humanitarias para el pueblo de Israel. Le dice a ellos, si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su abrigo, el vestido para cubrir su cuerpo. Dios tan detallista que dentro del conjunto de leyes que dejaba, no se olvidaba de que el ser humano no fuera ingrato con su prójimo. Y cuando por esas cosas de la vida le quitase algo, que él pudiese regresárselo antes de la puesta del sol. Porque era lo único que le descubría cuando dormía. Le dice, hazlo porque si no él va a aclamar a mí y yo lo escucharé porque yo soy misericordioso. Y a lo largo de la Biblia vemos que Dios hace énfasis en que se acuerden del huérfano y de la viuda. A lo largo de la Biblia encontramos que Dios tuvo misericordia de aquellos que padecían necesidad. Porque sin lugar a duda Dios es grande en amor y misericordia, hermanos. Dios también es misericordioso para con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque sin lugar a duda por su misericordia es que aún no hemos sido consumidos. Admiro a mi Padre Celestial. Cuando veo la historia del pueblo de Israel, me doy cuenta que habían experimentado el poder de Dios en sus vidas. Me doy cuenta que cuando los liberó de la esclavitud en Egipto, el pueblo fue testigo. De cómo las plagas cayeron en los egipcios y no tocaron sus moradas. De cómo el ganado de los egipcios pereció y el de ellos salió, estuvo protegido. Me doy cuenta de que todos los hijos de los egipcios, los primogénitos murieron. Más el de los israelitas, no. Me doy cuenta que a pesar de las plagas y las pestes, ninguna enfermedad tocó la morada de sus hijos. Y fue así como salieron de Egipto hacia la Canadá Celestial. Y una vez que salieron de Egipto, comenzaron a peregrinar y tres meses después escucharon la voz de Dios en el monte Sinaí. Escucharon su palabra, se comprometieron delante de Dios. Y tan solo unos pocos días después que Moisés los abandona, vemos que estaban construyendo un becerro de oro guiado por el líder Aarón. Diciendo a Israel, estos son tus dioses allá en Éxodo 31. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Yo, sin embargo, veo la misericordia de Dios, porque durante todo el tiempo que peregrinaron en el desierto, el maná del cielo caía cada mañana. A pesar de sus rebeliones, a pesar de todo aquello que hacían contrario a la voluntad de Dios, Dios nunca dejó de suplir su alimento a su pueblo. Dios siempre mantuvo y proveyó la mudada de ropa para que no envejecieran. En realidad, tenemos un padre misericordioso con el pobre y con su pueblo también. Pero también la Biblia me muestra un padre misericordioso con el pecador. Y ahí tenemos a la pareja edénica, Adán y Eva, muy conocidos. La primera creación de nuestro Dios humanamente hablando. Y ahí lo vemos a ellos, ¿verdad? Y yo me pregunto, con toda honestidad y sinceridad, ¿merecían ellos seguir viviendo? Ante la desobediencia abierta, ante el mandato que Dios les había ordenado antes, ¿merecían seguir viviendo? Sin embargo, un Dios misericordioso que extiende su gracia para con el pecador. Y así como Adán veo la vida de Noé, ¿merecía ser salvo Noé? Se destruyeron a todos los antediluvianos, sin embargo, a Noé se le preservó la vida. Para tan solo unos pocos días después del diluvio, emborracharse con todo ahí y salir desnudo por ahí. ¿Merecía realmente? Pero Dios es un Dios de misericordia también. Veo la vida de Abraham, el padre de la fe, ¿merece ser llamado el padre de la fe Abraham? Cuando Dios le dio la promesa de que tendría un hijo, no pudo esperar un poco. Y tan solo unos años después, tomó la otra opción de acostarse con su sierva Agar. Pero aún así la misericordia de Dios estuvo con él hasta convertirlo en el padre de la fe. Veo la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Merece ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Asesino y adultero allá con Urias, ese episodio oscuro de David. Sin embargo, la misericordia del padre nuevamente se experimenta en la vida de David. Pedro, el gran predicador, ¿merecía serlo? ¿Negó a Jesús? Sin embargo, la misericordia de Dios se posesionó de él. Pablo, el perseguidor de los cristianos, el que iba rumbo a Damasco a perseguir, el que estuvo ahí a los pies de él, llevaron a Esteban. ¿Merecía ser el gran apóstol de los gentiles? ¿El hombre misionero por excelencia? ¿Aquel que escribió más cartas en las Sagradas Escrituras? ¿Merecía Pablo eso? Por la misericordia de Dios. Tenemos un padre amante. ¿Y tú? ¿Mereces la misericordia de Dios? ¿Cuando en ocasiones nos olvidamos de Dios? ¿Cuando en ocasiones en nuestra juventud hacemos cosas que son contrarias a su voluntad? ¿Cuando muchos se involucran en los crímenes organizados? ¿Merecemos la gracia de Dios? ¿Cuando otros van a parar a lugares donde nadie quiere frecuentarlos? ¿Merecemos la gracia de Dios? ¿Cuando hay tantos jóvenes en sus caminos, imbuidos en sí mismos, en su mundo, cuando nadie presta atención, cuando llega esa etapa de rebeldía, esa etapa de querer llamar la atención, esa etapa en la que la autoestima parece bajar y todo el mundo quiere florecer y se comienza a hacer cosas que no son normales? No son normales, pero aún ahí está la misericordia de Dios. Tenemos un Dios misericordioso para con el pobre, un Dios misericordioso para con su pueblo, un Dios misericordioso para con cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Jeremías 31.3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. El grande amor del Padre. También, la segunda característica del Padre, es que es un Padre redentor. Un Padre que busca la manera de cómo rescatar, de cómo redimir, de cómo salvar, que no se cansa. Y gloria a Dios por eso. Porque nosotros los humanos nos cansamos rápido, desistimos rápido, no perseveramos. Pero tenemos un Padre que persevera, que rescata, que hace lo que tenga que hacer para salvar tu vida. Y ahí tenemos esos textos muy conocidos, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la carta de los romanos, el capítulo 8, versículo 32, me impresiona aún más lo que dice. Me impacta más las palabras que se utilizan ahí. Romanos 8.32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? El que no escatimó, el que no consideró, el que no perdonó, dicen otras versiones, a su propio hijo. Si yo preguntase acá en esta tarde y dijera, yo quiero ver a los padres que no son considerados para con sus hijos, estoy seguro que nadie levanta la mano. Porque todo el mundo y todos los padres desean qué cosa para sus hijos, lo malo. Todos los padres desean lo mejor para sus hijos. Yo estoy seguro que si tú trabajas en una tienda, y ahora que andan de moda los celulares y todo eso, ¿verdad? Cada nueva versión ya alguien la quiere tomar. Estoy seguro que si tú trabajas en una tienda, por poner un ejemplo, venta de celulares, ¿verdad? O de electrodomésticos, de lo que sea. Y tú sabes que cada vez que el periodo fiscal cierra, los precios bajan. No sé acá, pues en México, pero generalmente cuando los periodos contables cierran, muchas veces los precios bajan. Y llegan hasta casi mitad de precio. Yo estoy seguro que si tú trabajaras ahí como padre, y de repente estás ahí, tú sabes por qué te manejas en ese ambiente. Sabes que la próxima semana va a haber un bajón de precio. Va a haber un fin de semana negro, como le llaman, donde todo el mundo puede llegar a comprar y va a ser muy barato. Yo estoy seguro que cuando miras a tu hijo entrar a la tienda para comprar algún electrodoméstico, algún dispositivo móvil. Estoy seguro que tú como padre le vas a decir, ¿qué le vas a decir a tú como padre? ¿Qué le vas a decir? No lo compres ahora. Cómpralo cuando. El lunes van a estar más baratos. ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? ¿Lo haría usted como padre o como madre? ¿Sí o no? Ahora, si llegara otra persona a comprar su celular, ¿lo haría usted? Claro que no. Porque es parte de su trabajo, es parte del negocio para lo cual lo están contratando. Y estoy seguro que no lo haría. Pero si es su hijo, usted desea lo mejor para usted. Usted le dice, mira, le mando un mensaje. No, no lo compres. Hasta el lunes, el lunes, venite tempranito para que seas beneficiado. Pero acá veo la historia todo lo contrario. Acá en esta historia del padre para con el hijo, no veo que el padre está eximiendo al hijo. Hay padres que sobreprotegen a los hijos, ¿verdad? Y el padre aquí no lo está eximiendo, sino que más bien dice, no lo perdonó, no lo escatimó, no hizo nada. Más bien lo entregó con todo para nosotros. Y hace la comparación, si él lo entregó, ¿qué más no puede entregar a nosotros? Tenemos un padre misericordioso. La tercera característica también es, y última, que el padre también se autorrevela al ser humano. Y cuando comenzamos a ver el firmamento, como dice el salmista, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Tenemos un padre maravilloso, sustentador y creador y redentor, que podemos apreciarlo en todo cuanto nos rodea. Y ahí tenemos al profeta Isaías diciendo, levantad en alto vuestros ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército y a todas llama por sus nombres. Tal es la grandeza de su fuerza, tal es la grandeza de su fuerza, y su poder y virtud, ninguna faltará. Y observamos las maravillas del Señor por todos lados. Gente que se impresiona, un famoso observador de un observatorio, dice, no hay evidencia de que el universo es automático. O que tiene dentro de sí el poder de hacer las leyes que la rigen, la mera cuestión no puede ser dotada de tal capacidad. El universo no es una agrupación desordenada de accidentales cuerpos moviéndose sin sistema ni orden. Es la obra del Omnipotente. La gente que está afuera reconoce muchas veces que tenemos a alguien que controla y mueve este universo. A alguien que está acá con nosotros. A alguien que sostiene este planeta en sus manos. Que se autorrevela a través de la creación. Tenemos a alguien, hermanos, que sin lugar a dudas, tus problemas no le son ocultos. Y Dios se autorrevela a través, el Padre se autorrevela a través de la naturaleza. Pero también se revela a través de las maravillas que Él ha hecho también. Y a lo largo de este planeta podemos ver las huellas de Dios. Y ahí tenemos algunas maravillas de Él por si en ocasiones las has olvidado. Que a pesar de que este mundo es tan deterioro, en este mundo es perecedero. Aún con todo eso podemos ver los incontables colores y maravillas de aves, pajarillos que están a nuestro alrededor. También Dios se revela a través de su palabra. Dios se revela a través de las sagradas escrituras. Y es por eso que ahí nos encontramos con Él. ¿Quieres encontrarte con tu Padre? Encuéntralo a través de su palabra. Por último, el Padre se autorrevela también. O se autorreveló en la persona maravillosa de Cristo Jesús. Sin lugar a dudas, la mayor expresión y la mayor revelación de nuestro Dios ha sido a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. El Padre es misericordioso. El Padre... Su amor es grande y su misericordia es para siempre. El Padre se autorrevela a nosotros. Y si quizás en ocasiones no has conocido a tu Padre Celestial yo quiero invitarte e instarte a que conozcas a Cristo Jesús, su mejor revelación. A que puedas tener la seguridad de que ni la muerte, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni las potestades ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es a través de Cristo Jesús. Y quizás en esta tarde, por diferentes cosas de la vida no has tenido la oportunidad de experimentar a un Padre amante cerca de ti. Quizás por esas cosas que no entendemos no has tenido la oportunidad de crecer al lado de tu Padre. Hoy te quiero instar a que coloques al Padre Celestial, al Padre de los Padres a tu Salvador en tu hogar, en tu familia, en tu vida y puedas venir a Él a través de Cristo Jesús y puedas decirle Señor aquí estoy con mis problemas, con mis luchas, en medio de mis debilidades, en medio de mis fracasos en medio de mi lejanía de ti, gracias por tu misericordia. Quizás hay gente frustrada, gente que no sabe qué hacer. El Padre a través de Jesucristo es la solución. Si tienes problemas, tienes problemas, estudia su palabra, encuéntrate con Él en la Escritura. ¿Tienes dificultades? Admira lo que Dios ha creado. Deleítate en lo que Dios te ha dado y no en lo que Dios no te ha dado. Aprende a apreciar las cosas que tienes y no las que no tienes. Sé feliz. Sal del hueco donde estás y dile Señor quiero ampararme de tu misericordia. Quiero estar bajo la mampara de tu amor. Y quiero experimentar tu gracia en mi vida como hasta ahora lo has hecho. Hoy, sin darme cuenta quizás, hoy hay una oportunidad para Dios. Hoy hay una oportunidad especialmente para ti, apreciado hermano. Que puedes renacer en Cristo Jesús. Que puedes conocerlo. Y que puedes venir sin lugar a duda junto a toda tu familia para poder decirle al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Habrá alguna persona, algún joven, algún adulto, que quiera decirle al Señor, ayúdame a valorar el grande amor del Padre Celestial? A mí me gustaría orar contigo acá adelante. Si tú quisieras acercarte y venir hacia acá, y me acompañas acá juntos y nos postramos ante el Señor y le decimos, ayúdanos a poder apreciar el grande amor inconmesurable que hay en ti. Ayúdanos a vivir un día a la vez con nuestros ojos puestos en ti. Ayúdanos a depositarlo en tus brazos. Perdona mis pecados, mis errores. Gracias por tu misericordia. Gracias por acordarte de nosotros. Aunque no merecemos nada, por medio de Jesús lo merecemos todo. Aunque en ocasiones miramos al Padre lejano de nosotros, Él envió a Cristo Jesús a morir por ti y por mí. Así que a sus pies hay que depositarnos en esta tarde y decirle, Padre, aquí estoy. Acompáñame si gusta. Cariñoso Señor, Padre amado, maravilloso y misericordioso, grande en espíritu Señor, grande en bondad, hoy venimos humillados delante de tu presencia. Perdónanos porque en ocasiones nos olvidamos de ti. En ocasiones perdemos la ruta, el foco nuestro norte. Gracias, porque a pesar de ser un planeta en rebelión, te has dignado en mirarnos. Te has dignado en no escatimar ni a tu propio hijo para salvarnos. Gracias porque te acuerdas del pobre, te acuerdas de tu pueblo y te has acordado de cada uno de los que estamos aquí. Gracias por autorrevelarte a través de la creación y darnos destellos de tu amor y tu grandeza. Gracias por autorrevelarte a través de tu palabra y dejarnos esta carta de amor para conocerte más. Y gracias por autorrevelarte en la persona de Jesucristo para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos, para redimirnos y ser nuestro Goel, nuestro Redentor. Ser ese que nos levanta cuando caemos. Ser ese que nos permite tener la mano alzada teniendo la certeza de que únicamente lo hemos logrado por tu misericordia y por tu gracia. Gracias porque nos permite reunirnos en esta tarde libremente para adorarte en espíritu y en verdad. Tú conoces a cada corazón acá. te lo pongo en tus manos. tú sabes si quizás no ha tenido un padre terrenal. abrázale, abrázale, Señor. Pon su mano en su hombro y hazle sentir cuánto le amas. fortalece su vida. Fortalece su vida y dale la certeza de que tú estás junto a él. Suple sus necesidades, prosperales y permíteles poder disfrutar de las bendiciones que tú nos das a diario. en el nombre bendito de Jesús. Amén. Abrace al que tenga al lado, hermano. Y dígale, demos gracias por nuestro Padre eterno. Que Dios te bendiga.